Miren señor Misael, aquí ya le están dando a su base, ya le están dando su otra mano, ya se le rezanó, y aquí va el trabajo, ahí va, ahí va saliendo, allá está la cubierta que también ya tiene su segunda mano, ya está tratando, la tercera mano, la tercera mano, segunda mano. Ya está para terminarse, nada más ahorita que no haya polvo y ya la trabajan.